Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en el Centro de Capacitación Secanac, Centro de Capacitación Rosario Salate, Red Conocer, y tenemos el día de hoy aquí a una modelo muy bella. Este es un maquillaje de una de nuestras alumnas. El día de hoy, en el estándar 0859, llega a su certificación. En este momento le vamos a hacer entrega a ella. Ella es una mujer de la tía de Veracruz, tiene 14 años en el maquillaje profesional. De verdad, es una experta en lo que es color. En este caso tenemos al director de este Centro de Capacitación, maestro. Ok, pues bienvenidos todos, compañeros de las redes sociales. Pues bueno, gracias por la confianza, maestra. Y esperamos en este caso que hayamos ido, sobre todo, que le hayamos dado la confianza, ¿no? Y que hayamos seguido todos los pasos para alcanzar el éxito. Bueno, quiero invitar aquí a la diseñadora de maquillaje profesional, en este momento se le va a dar a su certificado de competencia laboral, a Mayra Contreras Don Blasco. ¡Bravo! Gracias. Bueno, lo más importante de todo esto es saber tu testimonio, cómo te sentiste, Mayra, en el momento de tu proceso de atención al cliente, la parte de cómo haces tu proceso de alineación con la maestra Karen Pacheco, tus asesorías también, lo que tiene que ver también la parte de lo que es el aerógrafo, porque también es una pieza muy importante dentro del estándar. Así también como la parte de los conocimientos, ¿no? Los fundamentos, el famoso bandemejo, que también es muy importante, y la parte de la evaluación, ¿no? También, y así también la entrega de tu certificado, que si te das cuenta, el tiempo que le llegaron a ustedes dos fue muy rápido, es algo que hacemos también con las personas que tenemos aquí en Zacarán. Así es, en mi caso la verdad sí pensé, tenía yo la idea de que era algo difícil, pero ya llevándolo a cabo en alineación, en fundamentos, en los fundamentos, precisamente, todo se ha hecho muy fácil, me ayudó mucho a estudiar, a comprender que el maquillaje es estudiar, no nada más es practicarlo y tener dominadas las técnicas, sino también estudiar e investigar. Entonces, la verdad, yo aprecio mucho ese proceso de alineación, porque precisamente uno lleva a cabo su trabajo bien, pero sí llega la certificación a decirte, a ver, interesante para que seas una maquillista en toda la extensión de la palabra. Entonces, la verdad, se me hizo fácil, rápido y muy padre, la verdad, la experiencia. La importancia de certificarse como maquillador y entrar a una alineación es como un proceso de organización. En este caso, tú, que viviste todo ese proceso de los productos, la limpieza de los productos, del orden, ¿qué cambio? ¿Hay un antes y un después para ti? Claro que sí, me enseñó mucho el procedimiento y lo he estado haciendo exactamente desde, o sea, a partir de la alineación y todos los requisitos que me pedía, pues sí, los he estado aplicando y de ahora en adelante va a mejorar mucho más, porque no es algo como que de la noche a la mañana cambia, sino que es algo que hay que estar constantemente apegado a lo que nos enseñaron. Me dio como que... ¿La confianza? Claro que sí, la confianza y, pues, ese es el primer paso que yo tengo al primer escalón que subo de muchos que van a venir. Ahora ya con mi documento, tengo mucho que ofrecerle a mis alumnas. Esto fue más que nada, fue algo personal y también fue un reto en mi carrera. Bueno, ¿en dónde te podemos encontrar, maestra? Claro que sí, pues, mi página es Makeup by Ariam y tengo mi Facebook, me encuentro como Ariam Lolasco. Mi Instagram también es Makeup by Ariam. Y mi número es 2299-08-6202. Ok, y bueno, y si quieres tener puntos con la maestra Mayra, en este caso, ella también va a formar parte del Centro de Capacitación en Maquillaje Profesional, Gustavio Salate. Va a ser una de las maestras que va a estar trabajando diplomados, que va a estar trabajando automaquillaje y, pues, su área de ella son unos cortes. Es el maquillaje con mucho color, quien desee, de verdad, poder manejar ese tipo de servicio, poder acercarse a la maestra y con muchas felicidades, Mayra. Y bueno, pues, muchas gracias por acercarse al canal. Estamos también en las redes sociales, en 2290-06-17 y también... 2291-3514-92, chicas, certifica sus habilidades. Hay un teléfono después. Próximas fechas. 25 de abril, lo que es el maquillaje profesional. Ahí estaremos. Ok, muchas gracias. Gracias, Mayra. Y un buen aplauso. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!